Y me bando león, tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental Llora mi alma de fantoche, noche negra y sin estrella Y ese sebe y desespero, para ahogarlo de una vez Quiero emborrachar en mi corazón, para después poder brindar por los fracasos del amor Angustias de escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustias de sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, ya no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle Sé que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las hojas muertas de mi juventud Quiero emborrachar mi corazón, para olvidar un loco amor Que más que amor, es un sufrir Aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos, con los besos de otra boca Si su amor fue flor un día, porque causa siempre mía Esta cruel preocupación Quiero por los dos mi copalzar Para poder así olvidar Y más lo vuelvo a recordar Angustias de escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustias de sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, ya no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle Sé que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las hojas muertas de mi juventud No, 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 no